Bueno, señoras, señores, continuamos, estamos listos, don Narciso, ok, este tema, venga acá don Narciso, para la señora, esta señora es fiel oyente, don Narciso, no se pierde ni un programa, la señora, la señora, la señora, por acá tenía, doña Mercedita Jaramillo, desde la provincia de Loja. Aquí está el señor concejal Narciso Orellana, que también es uno de los marcadores de Ecuador Canta a su Pueblo, le va a dedicar la canción para la cumpleañera, don Narciso. Con mucho cariño, aquí está, con mucho cariño para la cumpleañera, para don Mercedes Jaramillo, allá en la provincia de Loja, el cantón al amor, con mucho cariño desde la ciudad del Coca en este momento. Pila, pila, doña Mercedita, esto es por usted, el aplauso fuerte. Y se cumplió la fecha, que como se esperaba, para felicitarte con todo el corazón. Y decirte en mi canto, con todo cariño, el todopoderoso, madre de la bendición. Y decirte en mi canto, con todo cariño, el todopoderoso, madre de la bendición. Los ángeles del cielo bajan a coronarte, para que siempre gocen, donde está tu risa. Los ángeles del cielo bajan a coronarte, para que siempre gocen, donde está tu risa. Pila, 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 el aplauso. Y para la cumpleañera, doña Mercedita Jaramillo, en Puyango, provincia de Loja. Aquí el señor concejal Narciso Leiana, luciéndose y dedicándole esa canción a usted. Pila, pila. Y decirte en mi canto, con todo cariño, el todopoderoso, madre de la bendición. Y decirte en mi canto, con todo cariño, el todopoderoso, madre de la bendición. Todos los ricos, señores, que arruñan con tu cante, con los azules de la bendición. Todos los ángeles del cielo bajan a coronarte, para que siempre gocen, donde está tu risa. Todos los ángeles del cielo bajan a coronarte, para que siempre gocen, donde está tu risa. ¡Viva la cumpleañera! ¡Que viva la cumpleañera, doña Mercedita Jaramillo! Le comento, doña Mercedita, que en este momento nos encontramos en otro lugar de nuestra patria. Estamos acá, en la ciudad del Coca, provincia de Orellana. La tierra del alcalde Ricardo Ramírez, que nos ha recibido con esos brazos abiertos, con esa cordialidad. ¡Qué amabilidad! El señor Ricardo Ramírez, y reiteramos.